Que tiene una pena, que se que tiene una pena que la hace llorar Tal que la preciosa y lorizosa no permite la llena consola Pasa, siento su real majestad, pasa, camina, los mira sin dedo a amar La divina, tiene pena y dolor La divina, no conoce el amor Solitaria camina la divina, la gente se pone en un jodal Dice que a ti ella vino y se fue Dice que vas a caminar, sonido con él Mariachi Maribel La divina tiene pena y dolor La divina no conoce el amor Solitaria camina la divina La gente se pone a murmurar Dicen que alguien te ha ido y se fue Dicen que pasan las vidas soñando con él Dicen que pasan las vidas soñando con él Dicen que pasan las vidas soñando con él